¿Cuáles son cuatro jugadores franceses que han jugado en el Barça? Koundé, Henry, Ous... Y os presentamos el 7-Jagón Challenge. Ahí ya sabe ya. Pregunto y después él me pregunta o hacemos... Hola, somos Koundé y Rafinha y vamos a jugar al 7-Jagón Challenge. Para empezar, vamos a ver quién empieza las preguntas. Empezar yo. Cinco delanteros que hayan jugado en el Barça. Jerry Henry, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi... Tiempo... Qué malo. Cuatro cosas que sean azul. El cielo, agua... La camiseta... Y los coches. Podríamos hablar de coches, ¿no? No, no, no. No vale. Cuatro ciudades donde se han jugado en una final de Champions. Londres, Berlín, París. Ya. No vamos bien, ¿eh? Tres palabras con un B. B. Balón, Barça y Brasil. Tres países que te gustaría visitar. Brasil, Togo y Costa Rica. Cuatro estadios de la Liga Española. Campino. Bernabélle. Y bueno, los otros no sé nada. A ver, tío. ¿Qué sabes tú? Hay un montón. Hay un montón. Espera. Espera un momento. ¿Cómo se dice esta letra aquí? Un K. Un K, sí. Cuatro jugadores del Barça que su nombre empiece por K. Koundé. Koundé. Cuatro jugadores franceses que han jugado en el Barça. Koundé. Henry. Ous. Gris. Por ejemplo. Tres canciones que estoy escuchando últimamente. In a Minute, Lil Baby. Starlight, Dave. Y... Y Bernabéu. La verdad que estoy inventando. La última me la inventé. Tres cosas que te gustan mucho de Barcelona. Los aficionados, los jugadores y... de todo el mundo. Y todo el mundo. Bueno, espero que os ha gustado. Suscribirse. Seguir el Barça en todas las redes sociales. Y dale un like al vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... ¡Suscríbete al canal!